Bueno, en primer lugar agradecer, reconocer la militancia de tantas compañeras y compañeros que a lo largo y a lo ancho de la provincia garantizaron un acto electoral como el día de hoy que ha sido un acto electoral absolutamente transparente, con una gran participación del padrón de afiliados de Aten y que bueno, saludamos y nos ponen muy contentos que la gran mayoría de esos compañeros y compañeras se hayan votado por la propuesta que hicimos con un enorme esfuerzo, pero con un gran compromiso de seguir defendiendo la educación pública, los derechos conquistados, seguir trabajando para la justicia completa y la defensa de derechos que venimos defendiendo desde hace tanto tiempo. Ese voto que nos acompaña hoy nos da una enorme responsabilidad, se han ganado seccionales como Cutralcosa, Neuquén Capital, Plotier, Loncopue, Aluminé, Chosmalal, San Martín de los Andes, Aluminé, Villa Langostura, Centenario y eso nos da una gran responsabilidad para que en los próximos tres años sigamos teniendo un Aten tan completo en términos de lo que significa la lucha por las reivindicaciones y la defensa de la educación pública. Así que, gracias a todos y a todas.